Y el eterno sol te ilumine, que el amor te rodee, y la luz pura interior. Guíe tu camino, que el eterno sol te ilumine, que el amor te rodee, y la luz pura interior. Guíe tu camino, que el eterno sol te ilumine, que el amor te rodee, y la luz pura interior. Guíe tu camino, guíe tu camino, guíe tu camino.